¿Nombre? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Alejandro Yucra ¿Alejandro? Yucra ¿El otro apellido? So ¿Cuántos años tiene usted? 29 Estamos viendo aquí un video ¿Quién es la persona que sale ahí de Polera? Mi padre ¿Qué se llama su padre? Tiene Yucra ¿Cómo? Yucra ¿Yucra qué? Yaro ¿Yucra? Yaro ¿Cuántos años tiene su papá? No sé, padre ¿Quién es el que está filmando ahí? Yo creo que es mi hermano ¿Qué se llama su hermano? Cacho ¿Qué es su nombre de Cacho? Fautino ¿Yucra? Yucra, ¿el otro apellido? So ¿En qué ambiente, en qué lugar es eso? De la filmación Yo creo que es mi casa porque yo no estaba ahí ¿Dónde estaba usted? No estaba ahí ¿En su casa? Creo que sí Eso es ¿Con quién habla su papá? Ahí en donde se escucha que habla con Evo Morales ¿Con quién? Con Evo Morales Él está hablando con Evo Morales ¿Se acuerda qué fecha ha sido esto? No ¿Y el horario? No sé, pero la fecha no sé Ahí debe saber el video Porque yo no, como le digo de la hora No sé en qué hora ha sido porque yo no estaba ahí ¿Usted no estaba ahí? No estaba ¿Cuándo se nos pasa el video a usted, su hermano? No me acuerdo cuándo pero ahí Ahí en el video debe avisar que es cuándo, güey Sí No me acuerdo cuándo ¿Dónde está ahora su papá? No sé Desde que me agarraron un día, dos días antes que no sabía nada de él No sé ¡Gracias! ¡Gracias!